Amigos de youtube, nuevamente aquí estamos, miren, les voy a mostrar una maquina que hice para doblar los tubos, esta maquina la uso para trabajos de herrería, doblo aquí los tubos desde media pulgada, de una pulgada, ese es para hacer los arcos de los tubos o las ventanas, aquí les voy a mostrar las partes de las que usé yo para hacer la maquina, esta partecita que se ve que así, viene siendo esta de una barra de hacer pesas y este como tornillo viene siendo esta otra pieza, que la usé para que miren ustedes, vean, pues para que suban los rodillos o para que bajen, estos rodillos en realidad son unas rueditas de un carrito, de un carro para cargar carga, estas las conseguí en una ferretería, no salen tan caras, me salieron como a dos dólares cada ruedita, entonces pagué 10 dólares y estas pues me las hallé en la basura, me las hallé, entonces, este, y entonces miren, esta es una especie también como de prensa, porque cuando le va uno aquí apretando, es para que el tubo empiece, ven como ahorita está derecho el tubo, hace más par, vean que el tubo está derecho, ven, entonces ahí poco a poco se va a ir doblando, va agarrando curva, esta palanca se la hice yo, este, se la hice pues nomás de unos pedazos de tubo, aquí le da uno más, y como podrán ver, empieza a agarrar ya la curva ahí, a veces suele pasar esto de que se sape el tubo, hoy resulta, esto es el tubo, como podrán ver esta ya aquí hecha la curva entonces así es como los hago y en esta máquina realmente me salió bien barato pues esto es pura pedacera de tubo que tenía estas todos pedaceras entonces invertí poco porque realmente una máquina esta me cuesta aproximadamente unos como 200 dólares y pues aquí la hice yo y me ahorré mucho dinero ok amigos de youtube entonces espero que les haya gustado mi video tengo otra máquina que les voy a enseñar en otro video es para otra cosa se los voy a mostrar si ustedes quieren hacer una máquina de estas pues yo les puedo decir como la hagan y eso y espero que les guste el video si les gusto el video ponganle like que les gusto el video y inscribanse en mi canal espero volver a hacer otro video muy pronto muchas gracias no se me había pasado pero miren aquí tengo una muestra de los arcos de los que se pueden hacer son estos miren este lo hice aquí para esta pasada para este caminito para que luzcan pero pueden hacerlo también para las ventanas barandales para muchas cosas para eso sirve la máquina eso es lo que se me ha olvidado decirles muchas gracias 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 por ver el video.